Hoy mis ideas te quieren cantar, y coronarme en lo bello de tu ser, voy a ponerle a tus encantos la alegría de ganar. Hoy mi locura te vuelve real, sin resistencia y sin ponerte condición, multiplicar las buenas cosas, dividir mi corazón, que ahora está aquí, dispuesto a repartirse en cada hora. He pedido ya, permiso para andar contigo amor, rescatar de tu programa, las gemitas que me faltan, y entender que me he enamorado sin querer, de tu mundo y de tu luz, de tu manera de jugar, de la gente y su orden, que me hace continuar, de tu magia milagrosa, que me hace suspirar, de esa risa contagiosa de tu alma. Hoy tengo ganas de pertenecer, sé esa parte que le falta a tu mitad, voy a casarte a las vacas y también la oscuridad, hoy mi inocencia quiere renacer, y sin perjuicio confesarte mi intención, multiplicar las buenas cosas, dividir mi corazón, que ahora está aquí, dispuesto a repartirse en cada hora. He pedido ya, permiso para andar contigo amor, rescatar de tu programa, las gemitas que me faltan, y entender, que me he enamorado sin querer, de tu mundo y de tu luz, de tu manera de jugar, de la gente y su orden, que me hace continuar, de tu magia milagrosa, que me hace suspirar, de esa risa contagiosa, de tu alma y de tu paz, de tu mundo y de tu luz, de tu manera de jugar, de la gente y su orden, que me hace continuar, de tu magia milagrosa, que me hace suspirar, de esa risa contagiosa, de tu alma y de tu paz. Un muy feliz día de San Valentín, a toda la comunidad de Buckle King.